Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo día más a este canal. Tercer vídeo que grabo hoy fue el de Sandra Martínez y el de Matis de Díaz. Y ahora vamos a presentar a Sarien Rich, nuevo jugador del Real Oviedo. Oviedo, 32 añitos, 1,83 y ficha un añito más otro, 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 más otro variable. O sea, si varía, vamos, me refiero a que si el Oviedo extiende, pues se queda un año más. Bueno, nació en Menorca, en Baleares y bueno, vaya historial de fichaje que tiene este chaval. Os cuento, empezó en el Friar del Mallorca, fue al Recreativo de Huelva, fue al Alcorcón, del Alcorcón al Numancia, del Numancia, al Eibar de Eibar. Se quedó sin equipo dos, una temporada entera de quedarse sin equipo la Ponferradina y Ponferradina al Oviedo va libre, libre. O sea, ha estado una temporada entera sin jugar. Que yo sepa. Muy bien, sí, sí, una temporada entera. Y vamos a ver su historial de fichajes, que no creo que se... No tiene ninguno, no ha ganado ninguna copa, Serien Rich. Es que claro, voy tal, alguna copa, ninguna. Pero bueno, para mi tal, yo creo que es un 50-50. Porque le quita la titularidad, o Ben jugaría en un 4-4-2 fijo, antes de ser un 4-4-2, 4-4-1-1, de segundo delantero Ben. Saben cosas que tal, o Ben se queda fuera, va a salir de revulsivo siempre. Pero bueno, yo creo que es una buena compra del Oviedo. Y bueno, un saludo y nos vemos. Adiós.